Y el contacto a esta hora de la tarde es con Diego Tablón, Esteban Tablón, perdón, nuestro compañero divulgador científico. Esteban, ¿cómo te va? A ver, tengo entendido que vas a hablar de lluvia. Tengo dos noticias. Mañana será la misión SpaceX histórica a la estación espacial y una buena del 2020. Tenemos lluvia de estrellas todo el mes, lluvia de estrellas fugaces. Ponerse en un lugar lejos de la contaminación lumínica, mirar al cielo, vienen las leónidas, es un dato técnico. Se ven varios estrellas fugaces por minuto, si uno está en un lugar bien oscuro y mira al cielo después de la medianoche. Les aviso para el fin de semana, es un buen plan. Si va a haber buen clima... Está bueno. ¿Después de la medianoche? Después de la medianoche y cerca del amanecer son los momentos máximos para verlo. Vos sabés, Esteban, que... Mirá, la verdad que estoy viendo estas imágenes. Estoy recordando algo que me pasó el fin de semana pasado, no, el anterior, también. 10 de la noche, 11 de la noche, de repente miré el cielo y vi todo el recorrido del trencito ese de los satélites que iban uno atrás del otro a una velocidad impresionante. Creo que son como 400 y pico de satélites de no me acuerdo quién, que los puso en órbita. Starlink. ¿Eh? ¿Quién? Sí. Starlink, el mismo de los más que ha hecho la... Exactamente. Ahí está. Impresionante el espectáculo ese. Es impresionante. Los astrónomos estamos preocupados y en algún momento nos van a quitar el cielo, porque es fundamental. Vos estás viendo un planeta, estás mirando a Júpiter, a Saturno, a una galaxia y te pasan los satélites y te arruinan la foto, la imagen, la visión, ¿no? Claro. Ahora, como espectáculo normal, sí. Pero digo, no me dejas mentir vos, existió, ¿no? Porque acá me están diciendo que seguramente yo estaba dormido. No, 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 se ven pasar y es un trencito. Al que lo ve le llama la atención. Me escribe mucha gente a mis redes. Sí, es posible que haya visto un OVNI, que son como 10, 8, 10... No, no, son las constelaciones de satélites que está haciendo Elon Musk para dar 5G, internet a alta velocidad, hasta en el desierto de Sahara o en el de Gobi o en el medio de la India. Escuchame una cosa, ¿tus redes en dónde? ¿Dónde estás presente? ¿En Instagram, Twitter? Esteban Tablón en Facebook o E.Tablón en Instagram o Twitter. E.Tablón en Twitter o en Instagram. Ok, perfecto, para que la gente te quiera seguir. Bueno, ¿y se van cuánto? ¿Cuatro astronautas? Se van cuatro astronautas, tres Yankees, un japonés. Estados Unidos retoma después de 15 años las misiones de suelo estadounidense, coaete estadounidense. ¿Cuál es la novedad? Una empresa privada. Ah, mirá vos. Es un contratista. La compañía de Elon Musk, que se llama SpaceX, es completamente privado. Esto es un negocio. Pero es rentable, por lo tanto es sostenible. Los planes de la NASA no eran sostenibles, porque eran puro presupuesto fiscal. Acá se le paga un contrato, tiene 15 misiones contratadas a este muchacho, después del éxito que comentamos en Nación Más, de la primera misión de prueba. Y tiene una ventaja enorme. Este mismo tipo es el que fabrica los Tesla, que se manejan solos los autos. Ah, sí. Así que pueden mandar tripulado o pueden mandar automática con carga. Es un gran avance. Mirá vos, mirá vos. O sea que tenemos la lluvia y las estrellas, tenemos los astronautas que se van a la misión espacial. ¿Vos qué sabés todo, Esteban? ¿Está para comprar ya un terrenito en Marte o no? No, si le venden terreno en Marte, no lo compre, porque hay una ley... Perdóneme, tengo un gato nuevo, si se escucha, discúlpeme. No, está bien. Estoy en casa. No, no, hay una estafa que hizo un chileno muy famoso, vendió un montón de terrenos en la Luna. No, no se compra terreno en Marte todavía. Este tipo, guarda, Elon Musk, se ha propuesto ser el primer privado que llega a Marte. Y el tipo se lo propone y lo hace. Pero no, no se compra terreno todavía. Veamos si hace un hábitat habitable. Sí. No, no, todavía no hay demasiada información que anda grabó y se escuchando. A ver si se va a tomar algún terreno a Marte. Por las dudas, digo, qué sé yo. A ver. No estaría mal mandarlo para allá. ¿Sabes qué? Sí, sí, tampoco. Es buena idea. Sí, es buena idea. Esteban, te mando un abrazo. Un abrazo. Mañana a 5 de la tarde de Argentina sale el Space X y lo pueden ver en mis redes. Impecable. Vale, Etablón en Instagram. Etablón en Instagram. En Instagram y en Twitter. Y Esteban Tablón en Facebook. Sí, señor. Ok. Muchas gracias. Gracias, un abrazo. Chao, hasta luego. Bueno, nos vamos a la calle. ¿Cómo está viajando la gente? Esta semana... Esta semana... ¡Gracias. ...